¿Qué pasa con Titán? En el Reino de Hierro, enseñan que los dominantes son criaturas impuras nacidas del pecado. Solo los sacerdotes hacen los ritos de transformación. Y ahí hay varios. Acabemos con esto. ¡Ayúzame! ¡Jayla! ¡Más de la isla! ¡Más de la isla! ¡Suscríbete al canal! Entendido. ¡Eres historia! ¡Lápate! ¡Lápate! ¡Suscríbete al canal! ¡Tu suerte, Targento! ¡No te harás tiempo! ¡Muévete! ¡Malditos Aikons! ¿Aikon? ¡Pero ni siquiera se ha transformado! ¡Tus sueños! ¡No tendré sus muertes en mi conciencia! ¡No tendré sus muertes! ¡No tendré sus muertes en mi colas! ¡En tus sueños! ¡El fin! ¿Está muerta? Parece que no. ¿Y? ¿Qué estás esperando? No, no. No puede ser. ¿Por qué? Pero si tú... ¡Lo mataré yo entonces! ¡Mierda! ¡Tenemos compañía, Wyvern! ¿Pero qué mierda estás haciendo? ¡Lordo Hilda Vibra! ¡Ven para acá y ayúdame a acabar con estos cabrones! Lo siento, Gil. ¡Pero qué mierda te pasa, Wyvern! ¡Dominante! ¡Te busco! ¡Sí! Recuerda dónde estás. ¿Crees que en tus animales les importa? ¡Despabínate! ¡Muena! 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 ¡Ya es suficiente! ¡Muena esa historia! Ahora que estemos solos No, te lo volveré a pedir, Wyvern Córtale la cabeza y terminemos con esto No, no puedo No lo haré ¿Traicionarías al Imperio Sagrado? ¿Traicionar? No recuerdo haber jurado lealtad a tu emperador Puede que esta marca comprara mis servicios Pero no mi lealtad Solo lucho para sobrevivir ¿Tú crees que yo no? El Imperio nos ejecutará si lo volvemos con su cabeza Si no vas a hacerlo, les llevaré la lucha Ya te lo dije, Sargento No moriré hoy Y ella tampoco Eso ya lo veremos ¿Acaso has sentido el cliente sacó de la primera fila? ¿Quién te entrenó? ¿Quién fue la persona que te dio un nombre? Hablas como si no llevásemos la misma marca, Sargento Siempre he tenido un nombre Y no lo he olvidado Sigues atacándote al pasado Como un parásito Pues entonces me dirás Como debiste haber muerto hace trece años En tus sueños Muy lento En tus sueños En tus sueños Pero nada Nadie No caeré ante tu espada ¡Otra vez! ¡La presa es mía! ¡En tu sueño! ¡Por el filo de un traidor! 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 Por aquí. ¡Sid! Estúpido viento. Bueno, vámonos. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda!